Continúan llegando desde distintas comunidades de la región nordeste a este municipio de San Francisco de Macorís decenas de haitianos a renovar sus carnet del Plan Nacional de Regularización. Según lo manifestado por varios haitianos, desean continuar con sus estatutos migratorios, que le permitan transitar libremente y trabajar en los lugares donde llevan cierto tiempo, desempeñándose como jornaleros. Yo pienso que eso va bien porque estamos aquí en la línea, esperando que entran ahí para resolver la compra. No, yo digo, la gente que viene lejos hay que atenderlo primero, eso mismo yo digo, pero la gente que viene lejos está sufriendo ahí. No es así, ellos no danle uno a caso, la gente arriba no quiere darle uno a caso, uno está pasando hambre ahí, uno quiere ir a su casa. Porque llegué a las 8, bueno, aunque todavía no me han atendido, pero veo que están atendiendo a la gente. Todo hasta ahora va bien. Yo me alegro porque eso hace mucho, yo estoy en el proceso, no he conseguido el papel. Pero yo me alegro porque esa gente empieza con el proceso otra vez, yo me alegro de eso, porque va a conseguir mi papel. Desde tempranas horas de la mañana, largas filas se pueden apreciar en la gobernación provincial, donde todo transcurre sin contratiempos y el personal labora de manera interrumpida en el horario establecido. NTN, Robinson Blanco.